Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Toluca en contra de Chivas. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de Chivas vencerá al Toluca. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita de notificación cuando te hayas suscrito. Y bueno amigos, continúa la actividad de la jornada número 6 del torneo Guardianes 2020, este domingo 23 de agosto, cuando el equipo de Toluca reciba a las Chivas en el Estadio Nemesio 10. Este partido dará inicio a las 5.30 pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas, el rebaño. Viene de vencer la jornada pasada 2 a 1 al equipo de Atlético de San Luis en el Estadio Akron. Así es cracks, con esta victoria las Chivas sumaron ya 3 puntos, acumulando hasta el momento 5 unidades. Y con este resultado se encuentra en el lugar número 10. Y ahora que se enfrenta contra el Toluca, tratará de sacar los 3 puntos para seguir escalando posiciones. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Toluca, los diablos rojos del Toluca. Vienen de ganarle la jornada pasada al equipo de Tigres en casa, venciéndolos 3 a 2. Este resultado amigos, el Toluca cuenta con 9 unidades, ubicándose en la posición número 5 de la tabla general. Y ojo cracks, si el equipo de Toluca le gana a las Chivas, estaría acumulando 12 unidades, lo que lo posicionaría en un lugar importante de la tabla general. Cracks, al parecer en el equipo de Chivas, ya está resultando el efecto Bucetich. Y ahora cuando se enfrenten al Toluca, tratarán de vencerlo. Y bueno cracks, el partido correspondiente a la jornada número 6 entre Toluca y Chivas, podrás seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN, a partir de las 5.30pm. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó. Y nos vemos por un próximo video.